Hola amiguitos, bienvenidos a mi canal El Mundo Seidatubers Hoy estamos super super recontra mil emocionados por este video Y también por todos los invitados que vamos a tener La invitada es la única, bueno, después van a aparecer más La primera es ella, que ya ha aparecido mucho en mis videos Es Brianna Hola Y vamos a hacer, vení Un 24 No, 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 todavía no digas Y vamos a hacer un video con ella, ¿Nauri? Sí Se preguntarán, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? A comer... ¡Picante! ¡Vamos a comer picante!